El corazón de las relaciones públicas está en el sentimiento, está en entender las emociones de los demás, la empatía presente a través del corazón, la mente con nuestra intuición y el cerebro con el aprendizaje. ¿Qué significa? Que si sumamos educación, que si sumamos informaciones y le agregamos ese lado del corazón que es la empatía, podemos estar llegando mejor, relacionándonos mejor en la vida personal e igualmente en la profesión. Y ahí podemos lograr triángulos poderosos con laboratoria, enriquecidas nuestras relaciones humanas, convertirnos en comunicadores eficaces y lograr el reconocimiento y poder influenciar en los demás. ¡Atrevete!